La Villa de Aburrá, ya vamos a cumplir 8 años aquí, pues el fuerte de nosotros es cuerda frotada, lo que son violín, viola, chelo, contrabajo, pero también tenemos unas marcas de guitarra. El barrio La Villa de Aburrá tiene una amplia tradición musical, la cual se ve reflejada especialmente en su plazoleta principal. Acá en La Villa, pues, eso es como el lugar así perfecto como para un trabajo de metodología de la investigación, donde viene el punkero, el metalero, el rapero, acá se encuentran las barras. Es el punto de encuentro para muchas personas, en especial rockeros que llegan a compartir conocimientos o simplemente pasar un buen rato en un lugar tranquilo que los ha acogido siempre. Esos vestidos tan extravagantes, con púas así que por aquí, esos peinados así, dice que a uno, yo soy modelo 58, yo era la primera vez que veía eso, porque a mí no me gustaban sino la salsa, el bolero y el tango. Y es que la tradición musical en este barrio toma más fuerza cuando se trata del rock y sus diferentes manifestaciones. Ya tenemos 21 años y hemos ido transformando la calidad musical de lo que es este sitio. Nos tocaron procesos de los encuentros de los punqueros, metaleros, raperos, hasta tener una familia de rock and roll, acá en La Villa de Aburrá, y con todos los otros bares de la ciudad, donde somos muy buenos amigos. Este es un espacio donde con el paso de los años se ha aceptado la diferencia y se es tolerante con todos, de allí que sea un espacio que guarda la historia del rock y sus múltiples manifestaciones. El respeto por la diferencia, el respeto por los gustos, el respeto por la persona, eso es rock and roll y eso lo estamos transformando en toda la ciudad. ¿Y qué es lo más agradable del barrio La Villa de Aburrá? Lo que más me gusta del entorno de La Villa de Aburrá es poder hablar con la gente, es tener cercanía con todo el público, rockero o no rockero. El barrio La Villa de Aburrá invita a compartir y continuar con el legado musical que ha visto evolucionar el rock, porque al hablar de la historia de este género musical en la ciudad, indudablemente se tiene que hablar de este barrio.